Bueno, muy agradecida, porque como hablamos recién, los proyectos independientes y autogestivos siempre cuestan un poquito más, no solamente por el contexto del país, sino porque amerita una energía extra que uno tiene que ponerle, sobre todo el cuerpo, porque viajar tiene sus características, sus variables, condiciones de tiempo, de clima, lugares, la geografía, los lugares a donde voy, así que que se reconozca mi trabajo, que a la gente le guste, que sobre todo es lo más importante. Contame cómo surgió el Ojos del Mundo y a dónde va. Ojos del Mundo, como les contaba en la presentación, surgió como un blog de viaje, allá por el año 2015, yo decido emprender un viaje aventurero para conocer Europa y estoy varios meses allá, y quería ponerle un nombre que identifique a mi viaje y que se relacione con mi profesión. Entonces comenzó como un blog de viaje, donde escribía notas, hacía algunas crónicas, le quería dar un toque periodístico a esta aventura personal que estaba teniendo. Así que así surgió, le puse un nombre, un logo, luego estuve un tiempo en el sur de Chile, ahí también creé unas cápsulas audiovisuales, empecé a tomar registro de los lugares que visitaba y los que me gustaban. Y por supuesto también a conocer la cultura de la gente. Todo esto se transformó en un canal de YouTube, en cápsulas audiovisuales, que luego tuvieron su presencia en un medio televisivo en Chile, y cuando vengo acá a Argentina, cuando regreso, bueno, la propuesta de ingresar a Canal 7 Jujuy y a toda la red de medios en las que ellos están, la verdad que me encantó volver a la televisión de alguna forma y a resolverlo, porque comenzó acá con la pandemia, entonces tuve que resolverlo de una forma muy independiente, con una cámara, y armarlo todo nuevamente, para que tenga un contexto más local, regional, y ahora sí está como más focalizado en lo que es la región del norte de Argentina, que es lo que más me gusta, pero siempre con la invitación a viajar a otros destinos afuera, por ejemplo, que estuve ahora varias oportunidades en Bolivia, y voy a seguir viajando afuera en cuanto pueda, me acomode, y de nuevo empiezan a aparecer esos paisajes de otros países. Los vecinos de Jujuy o de las otras provincias que quieran conocer todo lo que recorriste, ¿dónde los pueden encontrar? En las redes sociales, estoy en Instagram, Ojos del Mundo, estoy en el canal de YouTube, que ya tiene su tiempo, ahí pueden ver inclusive capítulos viejos, todo lo de Chile, lo que quieren conocer el sur de Chile, ahí lo pueden ver, bueno, YouTube, Instagram, en Facebook, y bueno, después LinkedIn, ahora estoy armando un blog para volver a escribir, porque eso me llevó nuevamente a volver al origen del proyecto, y con otras sensaciones y otra mirada, volver a escribir notas periodísticas. Ojos del Mundo, a Lucía Sanzu, productora, además conductora, por la difusión que hace de nuestra provincia, de nuestra ciudad, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, porque también este programa se emite por redes, que pueden llegar absolutamente a todas las partes del mundo, así que agradeciéndole esto, por supuesto, además una actividad privada, una producción privada que desarrolla la tarea dentro del ámbito de nuestra ciudad, y que de alguna manera colabora a lo que es el desarrollo turístico de la provincia y de la ciudad de San Salvador de Jujuy.